Era la gata más bonita del planeta Con un conejo playboy tatuado entre las tetas La perra zalamera que pasea Y el perro que se mea en la esquina de la acera Te agachaste en la barra enseñándome las nalgas Se veían marcadas las comillas del tanga Observé que me miraba por debajo del ombligo Chupándote los dedos, masturbaste mi sentido Comí de tu plato, perdí los zapatos Quimiendo en el cuarto, como dos gatos Tú deshaces mi cama, quitas la ropa que tapa A este loco que te ladra por debajo de la espalda Tú limpias la cartera, pintas rayas y barreras Yo empiezo en la frontera donde acaban tus caderas Tú deshaces mi cama, quitas la ropa que tapa A este loco que te ladra por debajo de la espalda Tú limpias la cartera, pintas rayas y barreras Yo empiezo en la frontera donde acaban tus caderas Fuiste pantera que bajó mi cremallera Que sacó de entre mis piernas la leche de la nevera Colgué tu ropa interior en mis genitales Cuando salíme en tu curva, me puse ruedas radiales Comí de tu plato, perdí los zapatos Quimiendo en el cuarto, como dos gatos Tú deshaces mi cama, quitas la ropa que tapa A este loco que te ladra por debajo de la espalda Tú limpias la cartera, pintas rayas y barreras Yo empiezo en la frontera donde acaban tus caderas Tú deshaces mi cama, quitas la ropa que tapa A este loco que te ladra por debajo de la espalda Tú limpias la cartera, pintas rayas y barreras Yo empiezo en la frontera donde acaban tus caderas Tú deshaces mi cama, quitas la ropa que tapa A este loco que te ladra por debajo de la espalda Tú limpias la cartera, pintas rayas y barreras Yo empiezo en la frontera donde acaban tus caderas Tú deshaces mi cama, quitas la ropa que tapa A este loco que te ladra por debajo de la espalda Tú limpias la cartera, pintas rayas y barreras Yo empiezo en la frontera donde acaban tus caderas Eras la puta más bonita del planeta Con un conejo playboy tatuado entre las tetas La perra zanamera que pasea Yo el perro que se mea en la esquina de la acera Yo el perro que se mea en la esquina de la acera Yo el perro que se mea en la esquina de la acera